¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira quién lo va a llevar! ¡Mira! Una situación tensa se registra en el municipio de Becerril por el reconteo de votos. Están intentando sacar las votaciones, las urnas para llevárselas a la ciudad de Valledupar. Nosotros como representantes de la política buena aquí en Becerril no aceptamos que esos votos salgan de aquí. Para hacer el escrutinio en Valledupar aduciendo de que hay alteración del orden público por parte de los partidarios de la campaña de Fabián Martínez. Siendo eso una mentira. ¡Ojo! ¡Miren! Los llevaba el conductor del alcalde que no es empleado del estado y entonces pensamos que eso no era normal. Entonces estamos aquí para no dejar sacar esa caja, esa camioneta, porque no tenemos garantía de que se lleven esos votos porque se los van a llevar, si aquí pueden contarlo. Esta misma situación tiene en vilo a los habitantes del municipio de La Paz, Pueblo Bello y Pailitas, donde se encuentra haciendo presencia la fuerza pública para garantizar la seguridad.